¿Qué pasa? La valleta, huevón. Es un imbécil. A ver, ya lo han arreglado. ¿Dónde está la valleta? Ah, aquí está. A ver. Vea. Esa valleta es peligrosa, marica. ¿Por qué, po? Está agrigadosísima. No le echas ahí, te puedes aporrear. Ya, por hielo. ¡Ay, jueputa! Te cagaste, fue. Si me cagué, no te veo. Tírale flecha este, marica. Le echas a la cabeza, no jodas. Voy, 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 voy. Una, una, tira de uno. ¡Ay, juepucha! Está bueno. Bueno, una, dos, y... No le veo, no le veo. Ya, dale, ahí, ahí. ¡Vendré! Va virgen. No, Pablo le puso otros nombres. Se llama Valia, marico. Que virgen de qué. Ajú. ¿Quién es Dalia? Escúchalo. No sé quién es Dalia. No sé quién es Dalia. No, no, yo sé. Marico, mira, no es por nada, pero... Acá dice que hay mucho bicho. Ah, no, mira, mira. Estas son las cámaras de lo que pasó. Estaban hablando tranquilamente. Eh, ¿para qué es lo que...? ¡Verdad, venga! ¡Verdad, venga! ¡Verdad, venga! ¡Verdad, venga! Verga. Mejor la normación imposible. ¡Verdad, venga! ¡Ah, están hablando, están hablando! Marico, espérate, espérate, que... Juguí un nacillo. Estaban hablando. Estaban hablando. Nosotras. Ahora sí, nos podemos regresar. Verga, perdón. Y la... Y la... Ah, bueno, sí. Vamos a ver. ¿Pero quién es Dalia? Y la seguí, Marico. Es con un B, en vez de alta, Dalia. De vaca. De vaca. No, Marico, y yo le digo que sí. Ahí, Luz. Ahí se ve dándose coñazo, pa. Y con la huevona, con cero, Marico. Te digo yo. Esa mierda, Marico. Pero ¿cuándo paro? ¿Cuándo paro? ¿Cuándo paro? No, Marico. Y ahí quita la vez, huevón. Marico, ni paro. ¡Ya! Marico, si quedaste más abajo que yo. Vení para acá, huevón. No, no. Mi pana... Mi pana es el de aquí. Marico, hay un trineo y nosotros haciendo eso mierda. A la pichas. No puede ser, Marico. Verga. Esperate, esperate. Una mierda. Verga, no abrió la vista. A ver... ¿Pero para dónde vas? ¿Para dónde la vas? ¿Para dónde la vas? No, marico, estamos bajando para volver a subir No, no sé Ya lo hemos hecho una vez, ya está bien Marico, espérate, espérate, espérate Marico, este loco se fue re rico Marico, hoy por el aire Marico, esa curva baja en este botón Ahí te mata Pa' coño, marico Sigo vivo Púbrese ya Marico, está tolta, tengo una mala y una buena noticia Una mala, aquí no es No, bueno Hay un verguero Espérate, espérate Marico Demasiado Marico, le saqué la armadura nada más Y la escopeta Aquí está la escopeta, mira Ahí está, ahí está Publica eso Para el corto ser más épico Para que es un huevo en delante Ahí tienes tu grandote que te quita todos los escudos Ay, vale Ay, que te desnuda ¿Qué? A ver si no era cero Qué cosa, me hablan pura verga ustedes Pero me da risa que Parra iba a meter un coñazo a uno y se le fue corriendo Tiro la cámara y le dio a otro Casi cayendo al piso Esto es por Minecraft Es el verdadero Si la vida te da limones Vende los más caros Si la vida te da limones, vende limones Esa es la verdadera respuesta al capitalismo Pero creo que era, si la vida te da la espalda, agarrale el culo Pero no hay necesidad No hay necesidad Pues... Tampoco fue así Las motivaciones de cero, no, las motivaciones de cero me motivan, la verdad Sinceramente Bueno, el otro si es para hoy, viste, mira el otro Va a dejar la redundancia Verga Ahí creo que le sale una cinemática cinematográfica Verga, si marico Verga, pero no me deja bajar Y si quiero ir para arriba, y si quiero ir para arriba, ¿a qué? Escucha, si Rector fuera una rata, fuera el de la película esta, el gordito que cante y que... Si Rector fuera una rata, sería el maestro de las tortugas niñas No, fuera el hermano de Ratatouille No, fuera el hermano de Ratatouille ¿Cómo es que se llama? El hermano de René De René El ratoncito dormilón Que tiene que ver Si Rector fuera un venado Si Rector fuera un hacha del juego, ¿cuál sería? ¿Un qué? La más inútil ¿Un qué? Ajá, pero mira, estamos fuera Tiene la balleta La bola De bola, de bola debo tener la balleta, marico Pero si Rector fuera el GPS, ¿en qué zoom lot tendría? Ajá Cada vez me preocupa más la vaina, weón Si Rector fuera una armadura, ¿cuál sería? Ojo, marico, no, weón No tendría madura ya por sí La de cuero No, la de maya, la de maya Esa sirve demasiado, weón La de cuero ahora te sirve para la nieve, eh Rector mi paese Fue una usadora Fue una usadora Si Rector fuera una piedra A ver 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 Marico ps Que retrasado Ese bicho Es la zona peor granada del mundo Y lo feo es haciendo backflip Uh Que baja con la de maya que no se consigue formar legales si hablamos si hablamos del tamaño del budar como el tamaño de su entrada bueno imagínate si fuera un budar ajá pero mira se volvió negro marico, te dan otra pistola a carro o sea es la misma bueno ahora ya tienes pistola voy a participar de la vainita por favor reviste que te empuje un canibal de eso marico una guana, es que ustedes vieron eso que random huevo no es que a mí me impresionó fíjate que yo me o sea yo me sorprendí que me arrime así para atrás de la silla me asusté si reactor fuera una silla a ver sería sería la silla esta de plástico con lucecitas RGB huevo no no, no deja ser muy bonita saben cuáles marico saben cuáles que ponen una silla a la otra esa es muy cómoda esa es una silla una silla de esta ortopédica oh niño no si reactor fuera una cruz no mareco yo no no mareco yo no parkour 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 venga pero es por ahí no bueno es yo en mí si reactor fuera una cruz Y la basería Si, pero a Edgar si fuera una cruz y crucería La invertida Pero la invertida Se me ha olvidado, la invertida Dale pa' bajo Dale pa' bajo Ah pues Dale vamos a terminar este juego Dale dale Patafondo patafondo Es que se me atravesa y le pego un escopetazo Y sigo corriendo, a mi no me interesa Dale 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 ale Ay que esto porque hazme lento Eres, me a ver Ay que esto esto es leen Recoexo, esto es nether Esto es nether O como el opening Pasámos de forest Pasó a experimentos como humanos Negrón 400, seis, señor teoria Dice... Veá esa que dijo Si el Raptor fue un dinosaurio o falsería. ¿Cuál lo habían dicho ustedes? Fue un dinosaurio o falsería. El que destruyó. El que tiene la fresa de calvo. El que destruyó. Por favor, man. Marico, se mueren varias escopetas. No, Marico, Marico, mejor quemémoslo. Sale más barato. Este parra, este me hizo acordar mucho. Yo, yo, yo lo hago. Tú ten la escopeta por si acaso. No, pero yo tengo el acceso rápido. Yo paso. Yo también. Qué malo, qué malo. Qué malo, qué malo. Segundo, que estoy quemando al demonio. Demonio, quémate. Ahí está. A ver, si fuera un demonio, ¿cuál sería? No, Marico. Marico, Hellboy, Hellboy. Uno que es calvo. No, no, no. Es que es uno rojo y calvo, Marico. Es uno rojo y calvo. Que usa dos pistolas. Bueno, puede sonar. No puede ser. No puede ser. Si fuera un cine. Si fuera un cine. Si fuera un cine. Si fuera un cine. ¿Un cine? Si fuera una película, ¿cuál sería? Me apongo no. Si fuera una película, ¿sería rápido y furioso? No sé por qué todos son calvos. No puede ser. Espérate, que no tengo luz. No tengo luz. De facto, es una linterna, ¿cuál sería? La que no alumbra. La que no tiene baterías. La que usa pilas de reloj. No, esto te tiene palombra bueno. A nivel molecular. Si Rector fuera un hueco en la pared, ¿cuál sería? El más pequeño. Oh, joder. Un cráter. No, el sí. Más grande, para que moleste más. Coño. Edgar TRX. Dice. Ahí sí, oficialmente. Si fuera un Twingo. ¿Qué Twingo sería? Si Raptor. No, pero espérate que el boss. Ya la que dice Edgar. Si Raptor fuera un Twingo, ¿qué Twingo sería? Ay, chamo. Ay, marico. De aquí no guardamos nada, ¿verdad? No. Ya sé que un huevo no fuera. 14 segundos. ¿De qué, pendejo? Ay, chamo, se está convirtiendo. Se está convirtiendo. Ay, ay. 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 Pero ven. un poco de parra. Oh, ya hay que alguno ¿cómo era? O. Marico, ahí está Rash. Couple de sub tres. Pero si Jack su Tencode es un Che, La capital c k. Pero no es ¿no? Calciada... Pero digamos, Prov groceries. Y fueron acá, y estaban heridas, verga, no sé, Edgar, no sé qué cala, la vacía. Y el otro, loco. Es el acto que está literalmente recordado. Ay, chamo. No, braga, no fue Spearbrum, marico, esto es como el, ve a saber, esto es como el qué, como el quinto directo de esta vaina, weón. Y este loco lo tenemos que matar. La caja del clap. Vea, vea lo que dice, vea lo que dice, vea que si yo fuera una caja, sería una caja clap. Y ya terminamos, no tenemos que matar a nadie. Marico, yo me preparé mentalmente para tirar cinco granadas a la vez, para no matar a nadie. No, no me quiero ir. Primero voy a agarrar mis cosas, y me voy. Dígalo. No, marico, ¿te quedas o te vas? Ah, mis vainas están allá, marico. ¿Y qué pasa si me quedas? No, pero vení para acá, pendejo. Siempre hay un retrasado, huevón. Siempre hay un retrasado, marico. Yo me quedo. No, bueno, yo me voy, estamos hablando, raptor. Yo me quedo, marico, ¿qué es el miedo? Estamos hablando para el raptor. No, yo para qué quiero seguir. Yo para qué quiero seguir, estamos hablando para jugar. Yo me voy a la ciudad, ahí están las puticas. No puede ser, marico. Ya me cago, raptor. Tengo hablando, Dios te bendiga. Y así tú, ven, esos no son los fieles. Ah, marico, y si me quedaba, ¿qué pasaba? Nada. Erga, parra. Me dijo, prefiero ir y me quedarme con raptor. Erga, no sabía eso, no sabía que eso se podía. Edgard TRX. Prefiero ir y me quedarme con raptor. Sendo falso. Arre, me da curiosidad una vaina. Bueno, vos que estás viendo el final, ¿ya? Para ver. Sí, marico, pero no. Está leyendo a... Ah, los créditos. Y ya. Una se fue para Houston. Y salen los créditos, ¿verdad? Y ya. Pero hubo un boss. Salí a ustedes, marico. ¿Qué? ¿Cómo? Rack, parra, ¿tú te acuerdas del bicho que estaba muerto arriba de la mesa? Que era una vaina larguísima. Sí. Que se aparece también en el survival, marico. Pero no les apareció, no sé por qué. Marico, creo que... Creo que había que quedarse, weón. Para eso. Espérate, me estoy volviendo un in. ¿Me puedo volver a un in? ¿Me puedo volver a un in? El me – en, en mi составí salitado por la semana ni leaf. Tienes 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 Tienes.